Oye, ahora que se puso buena la fiesta y me dejaron sola Me voy bailando con otro al compás de Anacaona Él bailando con otra y yo, bailando con otro Él gozando con otra y yo, o la mulatona del sabor Vaya Si lo agarro bailando con otra, está pillado y no le digo nada A mí me agarra bailando con otro, seguir bailando toda la madrugada Chacho Él bailando con otra y yo, bailando con otro Él gozando con otra y yo Es la mejor medida para no ser celosa Para vivir la vida, así es como se goza Y si él duerme la mañana, yo dormiré el día entero Porque si él es caballero, yo sigo siendo la dama Fue por esto que el perucho, se puso como se puso Si él disfruta, yo disfruto Se acabó el abuso Oye ¿Hasta bueno ya? ¿Hasta cuándo? Él bailando con otra y yo, bailando con otro Voy a salir a bailar toda la noche Y hasta que Ethan Campesón yo no voy a regresar Él bailando con otra y yo, bailando con otro Suelta la muleta y el pantón y ponte a bailar el sol Bailando con los rey yo, bailando con los rey yo Ya todo el mundo sabe que yo estoy gozando Ay déjame seguir andándote Mira yo te traigo lo que te gusta muchachos Ahora que malta soy yo, se acabó el abuso, se acabó Ya se acabó lo que se daba, ahora la buena soy yo, la reina soy yo Ahora que malta soy yo, se acabó el abuso, se acabó Sé que me quieres tener con el payón en la cabeza como Teresa Ahora que malta soy yo, se acabó el abuso, se acabó Oye, se acabó, se acabó, negro, se acabó, se acabó Chapa ya Se acabó el abuso, se acabó Pégate un poquito papi Se acabó, se acabó Báigalo Se acabó el abuso, se acabó Se acabó, se acabó Tumba, tumba, tumba que aquí están Se acabó el abuso, se acabó Y se acabó Y se acabó Se acabó, se acabó Se acabó el abuso, se acabó Se acabó, se acabó Por eso te digo que Yo sigo bailando sola Yo sigo bailando, yo sigo baranchando a toda hora Yo sigo bailando sola Por la calle del medio me voy Yo sigo bailando sola Yo sigo bailando sola Para la gente de La Habana, caballero Yo sigo bailando Yo sigo bailando la victoria Y mirando al mar Llego la gente de La Habana Bailando San Miguel, Guanabacoa Mira por la buena Gozando Ay, se grita mi madrecita Como te quiero Como te quiero Cagando Mi cuba entera Y la mano pa' arriba Gozando Gozando Como te quiero La Habana NUEV